Martín, el partido del domingo, sabemos que fue un partido diferente para vos, especial. Siempre hay una primera vez, dicen, y te tocó, salí expulsado y por confusión. La verdad que sí, me era rara la primera fricción, sí. El hecho de tener que salir expulsado, pero todo más que salí también, porque era, como todos saben, amarilla, que no me correspondía, pero bueno, ya está, eso pasó, ahora esperando el tema de la selección, para que me quiten esa amarilla y que pueda jugar el domingo, por suerte, por repercusión era roja, porque fue un buen partido también, así que bueno, contento por haber ganado y esperando ahora que salga el tema de las selecciones de América y para que no se haga. Y en el vestuario, acá a Ranza, ¿qué le dijiste después de la confusión y que no se hizo cargo? Creo que la mayoría de las cosas quedan intimidadas, no se pueden decir, pero... ¿Algo hubo? Sí, 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 cargada, obviamente, comentarios, parte de mí solamente, sino que de todos los chicos, pero bueno, típico y más que nada, porque después del partido estábamos todos contentos porque había ganado, así que, bueno, en ese sentido, hubo cargada, sí, hubo de todo tipo de cosas, pero bueno, en general después más que nada por la alegría que había, porque habíamos ganado, un poco como que se destruyó la bronca esa que había pasado. El mismo que a Ranza nos dijo a nosotros que un jugador de Racing le había dicho, hace este cargo y él se reía y decía, bueno, con función del árbitro, obvio no se imaginó después que iban a quedar con uno menos. Más que nada, yo en el momento quería que se lo pongan a él, porque más allá de que había sido, porque es delantero y está menos en contacto con posibilidades de que le pongan otro amarillo. Entonces, yo quería salvar, porque sabía que, bueno, no soy de que me pongan tanta amarilla seguida, pero por ahí podía tener algún ruso en el medio campo y me pudieran expulsar, y bueno, pasó. Entonces, en el momento no pudimos salvarla, la pusieron a mí en una buena amarilla, así que, bueno, seguro que seguí jugando hasta que me expulsaron, pero bueno, creo que también hubiese, de parte de César, hubo ni siquiera un acercamiento al árbitro, como por lo menos para reconocer que era para él. Y ahora les toca el partido que viene contra el último campeón del fútbol. ¿Cómo lo esperan? Se ha hablado mucho en las semanas, ya tienen más o menos... Venimos trabajando como cada semana en base al rival. Es un equipo duro, es el último campeón, obviamente que tiene el respeto necesario, pero bueno, nosotros, la idea nuestra es salir a jugar todas las canchas de alguna manera, ya que es el campeón, o sea, el último, o lo que sea. Nosotros sabemos que todos los partidos son difíciles, son duros, y bueno, nosotros con la idea nuestra, con el juego nuestro y con lo que venimos haciendo, intentaremos hacer el mejor partido posible como para jugar. Bueno, muchas gracias Martín.